Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien y tengo que dar crédito a uno de los suscriptores que me hizo una pregunta sumamente interesante, que si la casa de la moneda ha producido monedas coloreadas y muchas naciones de todo el mundo han emitido monedas conmemorativas y circulantes coloreadas durante los últimos 30 años. Estados Unidos se unió a su fila en el 2020 cuando emitió monedas conmemorativas coloreadas en honor al 60 años de aniversario del Salón de la Fama del Baloncesto, Nine Smith Memorial. Y las monedas coloreadas en este contexto se refiere a piezas producidas con elementos coloreados. A diferencia de las monedas modificadas después de su producción con pegatinas de colores o esmalte por parte de otras compañías que son completamente privadas. Si a usted le gustan las monedas coloreadas, pero solamente desea monedas que son producidas por la Casa de la Moneda, de las naciones de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos de América, favor de leer y verificar en qué casa de la moneda fueron producidas y si son originales y no alteradas. Ya que como dije anteriormente, existen compañías que son privadas y utilizan las monedas producidas por la Casa de la Moneda originales, pero las alteran haciendo monedas o fichas con pegatina o esmalte de colores y las venden. Se ven muy bonitas, pero no son producidas por la Casa de la Moneda con dicho coloración. A principios de la década de 1990, se emitieron las primeras monedas de este tipo por parte de casas de monedas privadas. En su mayoría, emisiones o conmemorativas para naciones pequeñas, principalmente en el sur global. Según el sitio web de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Canadá fue el primer país en emitir monedas originales, circulantes, coloreadas. Cuando lanzó monedas conmemorativas de 25 centavos con una flor coloreada en el 2024, muchos coleccionistas se emocionaron por este suceso. Y es verdad que la Casa de la Moneda de Estados Unidos tardó relativamente en adoptar la coloración y su decisión de hacerlo. Bueno, fue algo controvertido. Algunos coleccionistas apreciaron las posibilidades estéticas creativas, mientras que otros se burlaron de ellas por considerarlas poco atractivas y baratas. Sin embargo, son tres monedas del 2020 que conmemoran el Salón de la Fama del Baloncesto, Naismith Memorial. Y una moneda de las tres que fueron producidas, existe uno que es de oro con denominación de cinco dólares, la otra moneda de medio dólar revestido de cobre en neco, y el dólar de plata estaban coloreadas. La primera más que la segunda. Toda la pelota de baloncesto, o sea, el aro y el color rojo en el reverso del medio dólar están coloreados en el dólar de plata. Y se ve solo el borde rojo con las costuras negras. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos contrató a Lula Rose, una imprenta con sede de Winchester, Massachusetts, que es una división de la compañía The Clancy Group Corp, para aplicar la coloración mediante un proceso automatizado, que implicaba un tratamiento previo y posterior, así como un proceso de dos pasos, coloración húmeda y seca. Bueno, eso según lo que dicen los informes de Paul Gilkes, y esto es, y pueden ir ustedes al CoinWord para más información. De hecho, el Salón de la Fama del baloncesto Namesmith Memorial, que lleva el nombre de James Namesmith, el educador nacido en Canadá, al que se le atribuye la invención del baloncesto en la Escuela Internacional de Entrenamiento de IMCA en Springfield, Massachusetts, en 1891. Y se estableció en Springfield en 1959 y presentó su primera promoción el mismo año. Su primera instalación se inauguró en 1968. Y bueno, me imagino que los coleccionistas que son aficionados del baloncesto lo tuvieron que haber comprado esta moneda. Y espero que este video haya sido de su agrado. Si ha sido así, pues apreciaría un dedito arriba, un like, y que siga compartiendo mis videos en sus redes sociales. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y si todavía no se ha suscrito, hoy es un buen día para hacerlo. Muchas, muchas gracias por su gran apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye.